Los hornos serie 8 de Bosch y esta tarta patrocinan Torres en la Cocina. A nosotros nos importa y sobre todo el del piquillo, que nos encanta. Hoy, el pimiento del piquillo. Es brutal. Productazo. Un producto que realmente nos encanta. El pimiento del piquillo. No, hombre, yo sí. Yo es que estoy con un hambre ya. Es la hora de comer. Ya me pongo nervioso. Decir que esto es un producto que viene de Latinoamérica. O sea, que un fuerte abrazo a toda la gente que está en Latinoamérica viéndonos. Canal Internacional. Bienvenidos. Pero bueno, sobre todo decir que es un producto de aquí. Este es el pimiento del piquillo. Es un producto autóctono. Aunque al principio viniera de América, luego este es de aquí. Lo trajo Colón. Sí, exactamente. Lo trajo Colón. Este es un pimiento de Navarra. El pimiento del piquillo es de Navarra y de verdad que es un productazo fácil porque hay unas conservas hoy en día que son espectaculares. Bueno, ¿tú qué vas a hacer? Va, al grano. Mira, yo voy a hacer unos pimientos del piquillo rellenos de brandada de bacalao y una crema de brócoli. Va en el conjunto del plato. Súper sano y fácil. Bueno, pues yo voy a hacer unos pimientos del piquillo, pero en pil pil. Los voy a hacer en pil pil. Aunque los voy a acompañar con unas cocochas de merluza también. Bueno, pues vamos a empezar a cocinar. Primero, tráete las cosas para ahí. Bueno, yo diría los ingredientes y luego ya iría a cocinar. Igual mejor digo, no sé cómo lo veas. Vale. Ingredientes. Bacalao. No tiene que ser el bacalao noble. Pimiento del piquillo, ajo, brócoli, un poquito de miel y un poquito de vinagre. Y aceite de oliva que nos falte. Nada más. Muy fácil. La verdad es que la receta es que estamos tomando un camino más fácil, aunque el fin de semana os vamos a poner igual algún reto, alguna cosa. Ven, Sergio, coge cosas. Pero que emociona, que eso está bien. ¿Qué cojo? Ayúdame. Ajo, brócoli, todo para allá. Yo, pero bueno, yo voy de guante blanco, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Bueno, el primer paso. Bueno, el primer paso yo creo que es mío, ¿no, Javi? Vale. Que es el del ajo. Y así voy friendo. Y luego tú ya vas con lo tuyo. Dame, mira. Yo voy. Mira, ven. Friélo tú. Toma. Vale. Este va a ser el aceite donde vamos a confitar el ajo. Bueno, el ajo y el bacalao. Primero vamos a freír el ajo, que lo vamos a reutilizar luego para decorar. Y aquí mismo vamos a poner el bacalao y lo vamos a confitar. Ya veréis que es muy fácil. Entonces, tengo aquí el bacalao. Lo voy a cortar en trozos pequeños para que sea más fácil. Ya veis que no es el lomo, sino que es la falda, que está mucho mejor de precio. Y bueno, y el resultado para esta receta es la misma, porque luego lo vamos a trabajar. Bueno, y cocina a aprovechamiento porque luego el ajo, o sea, todo lo que ya veis que todos los ingredientes, todo lo que utilicemos se va a aprovechar. El ajo también. Porque luego con esto que ya nos aromatiza el aceite, también nos va a servir como chips para luego poner encima del pimiento. ¿De dónde viene la abrandada? No se sabe. Yo creo que es... No, sí se sabe. No, no, no. Sobre todo... Es un misterio. ...cuenca mediterránea. Todo lo que abarca el Mediterráneo... Ya. Todo el mundo se hace eco de que hace la mejor abrandada. Tanto en Francia como España, como en Italia, todo el mundo dice que hace. Toda es buena. O sea, abrandada, abrandada... Pero sí, lo que yo me refiero es que, claro, no se sabe exactamente, no se ha podido llegar a saber exactamente de dónde es, o por lo menos yo no lo he sabido, si es de Francia, si es de Italia, si es de... Bueno, ¿de qué parte de Cataluña? Esta es nuestra, esa sí, ya te lo digo yo. Esta es la nuestra. Luego ya, cada uno, ya tengo el ajo, ¿eh? Vale. Bueno, ya lo saco aquí, ya lo veis, ya tengo unas chips. Sí, tengo la otra, ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Unas chips aquí, vale. Ya tengo las chips. Ahora sí, las tengo todas. Venga. Cogemos el bacalao, papel y escurrir. Mira a ver si hay una tapadera ahí, Sergio. El bacalao. Lo ponemos dentro con mucho cuidado, el fuego está muy suave, retiramos y tapamos. Que se cocine muy lentamente y con el calor del aceite, que ya digo que es bastante suave, está muy tranquilo. Ahora, primer paso. Primer paso, ya tenemos. Vamos a hacer un recordatorio muy simple. Aceite, el ajo, las chips las hemos sacado porque luego las vamos a utilizar. El bacalao, que Javier lo ha retirado, lo tiene ahí puesto. Sí, es tu receta, pero te la digo yo. Sí, sí, no, no. Bueno, tengo que limpiar. Ya que no lo haces tú. Sí, por aquí, un poquito aquí. Sí. Y luego tenemos aquí un agua, un agua hirviendo, pues un agua con un poquito de sal y vamos a poner el brócoli. Porque vamos a añadir el brócoli, pero ya veréis, no anticipamos nada. ¿Qué? Además que es muy sano, el brócoli es buenísimo, súper natural. Bueno, vamos a hacer una crema de brócoli, ya está, no pasa nada. Es que no tiene secreto. Bueno, bueno, pero hay que dejarla incógnita. Espérate. Vale, agua hirviendo, sal, que ya tiene, y pongo el brócoli a hervir. Mira, yo no sé si se ve, queda súper meloso. Es muy importante que quede muy meloso, que no hierva, que no sea una cocción agresiva, sino muy tranquila. Ya hemos retirado ahí. Bueno, yo tengo el brócoli aquí, que lo vamos a cocer, lo vamos a, agua hirviendo con un poco de sal, vamos a dejarlo cocer. Pues venga, vamos a poner el bacalao. Venga, va. Estoy preparado. Venga. El tema de brandar, porque se branda, brandar, es hacer balancear, es con a mano. Normalmente siempre se ha hecho a mano, claro. Bueno, siempre. Paseo importante, hay que explicarlo. Vale. Cogemos el bacalao y lo ponemos en el mortero. Ya decíamos, aquí hay un mortero, pero puede ser un recipiente. Y Sergio lo tritura un poco. Sí. ¿Veis lo interesante ahora? Es que en el fondo, el bacalao nos ha soltado su propio jugo, su propia agua. Pues eso, más el aceite de la cocción y donde hemos frito el ajo, es lo que nos va a ayudar a hacer esta mezcla, que es, vamos, tan fácil como eso. Yo voy a coger un cucharón. Venga, véndale ahí, yo ya estoy a punto. Yo creo que esta es la herramienta más antigua que tenemos de cocina en la historia de la cocina, el mortero. ¿Veis? Es algo que amamos. El aceite y el agua que ha soltado el bacalao, es muy importante. ¿Qué decías, Sergio? Lo del mortero, que es verdad, que es una cosa que, bueno, pues que es muy nuestra y, bueno, pues lleva muchos años. Parece una herramienta fundamental. Es importante recuperar la cocina tradicional, de verdad, ¿eh? Bueno, ¿veis? Bueno, y actualizarla también, ¿eh? Ya está. ¿Veis que poner el bacalao en el aceite suelta el agua y ponerlo aquí dentro? Ya está, ya está ligado. Es que ya está perfecto. Nada de sal, es importante. Bueno, hay que probarlo, a ver, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, está buenísimo. También en algunas partes le ponen patata. Le ponemos patata o le ponen patata pues para darle un poco más de consistencia o para también abaratar. Pero nosotros, como lo estamos haciendo con partes muy nobles del bacalao, que son puntas, o sea que no es caro, vaya. Bueno, Javier, ¿qué? Vale, vamos a rellenar los pimientos. Tú vas a rellenar los pimientos. Yo. ¿Vale? Venga, va. El bacalao lo vamos a dejar aquí de momento. Bueno, eso sí, una manga, ¿no? Aquí tengo una, una manga pastelera que es desechable. Pues una cosa... Yo la haría con la cuchara. Esta vez. Pues yo no. Pues entonces lo rellenas tú. No. Pues yo lo hago conmigo. Vale, aquí tenemos el bacalao, la coliflor. El bacalao ya está terminado, que es la ablandada. Ahora, podría ser, yo he dicho coliflor, podría ser coliflor o brócoli. A nosotros, personalmente, el brócoli nos parece una gran, gran verdura. Y tiene un color súper agradable. Tiene muchísimas vitaminas. Y, bueno, es una gran verdura, qué decir. Vale, ya tenemos aquí. Y ahora lo que hacemos es, primero, coger el pimiento, yo en este caso, y cuadrarlo un poco. O sea, cuadrarlo, ¿qué quiere decir? Como lo vamos a poner de pie después, pues lo que hago es cortarle un poco la base. Nada, muy poquito, ¿eh? Que quede plano. Que quede plano. Y ya está. Entonces, luego ya, cortamos a manga. Se puede hacer con cuchara, como dice Javier, ¿eh? A mí, bueno, lo del mortero ya me parece bien, pero también lo de hacerlo a mano, pues el que quiera a mano, yo... Mira, toma. Me parece mucho más rápido. ¿Sabes? Me parece mucho más rápido con la... ¿Ves? Ya está. Trascas y ya está. Y ya lo tenemos. Fijaros, ¿qué color tiene? Es un color espectacular y le llaman el oro rojo. Es verdad. Que realmente ha crecido muchísimo. Ha crecido mucho la producción. Bueno, el cultivo y la producción. ¿Por qué? Porque es un producto increíble. En España un 30%, más o menos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues fíjate. De lo que era a lo que... Además, es un producto que todavía se sigue haciendo artesanalmente. Tú ves haciendo esto, Sergio, que se me pasa el brócoli. Lo ponemos en un vaso. Dejamos el agua de la cocción, o yo cogería incluso un poco del agua de la cocción. Que es buena. Que hago tres por persona. Súper buena. Pruebo de sal. Falta sal. Entonces yo ya pongo un poco de sal. Pimienta. Y un poquito de aceite de oliva. Bueno, generosos, ¿eh? De aceite de oliva. Y ahora... Vamos a poner esto al horno y luego trituramos, ¿no? Que así, ¿no? Ganamos tiempo. Bueno, lo dejo aquí ya triturado y te ayudo con... Vale. Vale. Yo en algunos sitios también los he comido, que es típico, este pimiento así tal cual, rebozado y frito. Uf. Que también es una bomba de... No, y cuando es temporada en Navarra, que lo tienen fresco, que te lo hacen a la brasa o te lo hacen relleno también de mil maneras, es que aquí porque tenemos la ventaja de tenerlo en unas conservas buenísimas, pero fresco. Vale. Tenemos el brócoli, pues trituramos bien. Y ya está. Venga, uno más y ya está, ¿eh? Ya lo tenemos esto. Fijaros qué crema más fácil y más buena de brócoli. Aquí la tenemos. Que estos pimientos, lo mismo, pueden ser fríos o pueden ser calientes. Verde. Buenísima. Perfecto. Vale. Lo dejamos aquí. Ya está. Venga. Vinagre con la miel. Ahora vamos a hacer algo. Tú tienes la miel, ¿no? Sí. ¿Qué es? A ver, Sergio, estos restos, residuos... Espérate, espérate, tranquilo, tranquilo. Te voy a poner nervioso. Espérate. Venga, reorganización. Vale. Tira. Bueno. Tan fácil como un poquito de vinagre. Un buen vinagre, si puede ser. Tiene que ser. Vamos. Miel. Y lo mezclamos con el vinagre. Poquito, ¿eh? ¿Veis? Hay una combinación perfecta que es el bacalao y la miel. Y el vinagre también realza, potencia el sabor. Y pintar un poquito lo que nos va a dar es ese contraste que le va a dar sabor al pimiento que va a acompañar al bacalao. Bueno, le da un poquito de acidez porque el vinagre y la miel va bien. El bacalao con miel es muy buena combinación. Y luego, sobre todo, le va a dar un brillo fantástico. Ya decimos, base del plato es el pimiento y la brandada. Luego, ¿lo queremos hacer en ensalada? Pues en ensalada. ¿Lo queremos hacer de otra manera? Pues de otra manera. Este es nuestra receta. Luego, importante, la base. Luego, cada uno que la haga como quiera. ¿O no, Javier? Sí. ¿Eh? Al horno lo dejo con el grill puesto 4 minutos. El tiempo de poder emplatar y traérmelo para aquí. Solo que coja ese... Un pelín. Tibio. Ahora venimos. Ahora volvemos. Vale. Han pasado nada. 4 minutos al horno con el grill arriba. Y fijaros qué pinta tiene. Ya está. Además hay un aroma aquí... Un poco de sal, pimienta y aceite. Venga, tú pon el... Tengo la crema de brócoli. Ponemos en la base. Fijaros qué bonita es. Voy a intentar cubrir toda la base. Yo creo que sí que lo voy a conseguir. Voy a hacerlo así. Vale, fantástico. Fijaros que es que es... Y además que tiene un sabor delicioso. Delicioso. Es que el brócoli es buenísimo. Vale, ahí está. Espera, voy a poner un poquito más aquí. No, no, no pongas más. No pongas más. Aquí. Vale, venga. Perfecto. Ponemos dos, ¿no? Yo pondría tres. ¿Tres? Hombre, claro, tío. Que menos. Vale, va. Dos. Y uno grande. Y tres. Siempre en pan. Perfecto. A mí me gusta más. El ajo que hemos aromatizado. Ponemos una chip en cada pimiento. Ahí está. Bueno, y a modo de decoración, pues ponemos unas puntas de cebollino. Venga, va. Que ya las tengo. Déjame que ponga una. Venga, va. Una, dos. Y tres. Y tres. Ya está. Ya lo tendríamos. Un poquito de aceite para decorar. Ya está. Y aquí están los pimientos rellenos. Pimientos del piquillo rellenos de branda de bacalao. Plato fácil. Y acompañándolo con el brócoli, sensacional. Buen provecho. Es hora de comer. Yo estoy desmayado ya. Qué hambre. No sé vosotros, pero yo no puedo más. Qué hambre. Claro. Hoy, otra vez, estamos con nuestro recipiente. Os acordáis, el otro día hemos preparado nuestra tierra, que era una mezcla de fibra de coco y humus de lombrices. Sí, sí, de acuerdo. Buenísimo para nuestras plantas. Tenemos nuestras superherramientas. Y ahora que estamos en otoño, yo os he traído un muestrario de lo que podemos plantar. Vale. Y también sembrar. Vale. Vale. Entonces... ¿Es lo mismo plantar que sembrar? No, la diferencia entre plantar y sembrar, plantar es que tú ya tienes una planta que ya está hecha. O sea, esto se llama... Claro, y sembrar de semillas, eso lo sé yo, ¿eh? Bueno, yo pregunto. Esto es un plantel que se compra ya, que en un vivero ya lo han preparado desde la semilla, ¿ok? Entonces, las plantas que son muy lentas de germinar, yo recomiendo siempre comprarlas así ya hechitas de plantel. En cambio, hay otras plantas como, por ejemplo, los rabanitos, que es mucho mejor sembrarlos. Ah. ¿Ok? Entonces, os voy a explicar un poquito las plantas que tenemos aquí para en esta época del año. Vamos allá. ¿Qué os he traído? Pues toda la familia de las coles. Ah, muy bien. Bueno, tenemos... Porque aguanta mucho el frío, ¿no? Sí, tenemos esta col crespa que os he enseñado antes, tenemos brócoli, tenemos la col lombarda, que veis la hoja, es muy bonita, es lila. Exacto, sí. Tenemos aquí una col de brusela, tenemos coliflor, ¿qué más? Col de olla, la típica col verde. Entonces, lo vamos a llenar y ya veréis que al final, dentro de un mes, lo tendréis hermosísimo. La profundidad es importante. Sí, pero aquí estamos en el límite aceptable, ¿eh? Un palmo. Un palmo. Vale. Un palmo de arena. Exacto. De tierra. De tierra. Vale. A mí me gustaría ver como unas plantas. ¿Cómo haces la distribución? ¿Cómo lo plantas? Perfecto. Entonces, eh... ¿Por cuál empezarías? Pues mira, yo como tenemos esta maleta, que no es muy grande, para tener un tipo de col que no... Que es la que ocupa menos, pondría la col crespa. Vale. La kale con K de kilo, que está muy de moda ahora. Vale. Entonces, ella, como sabemos que es la que se va a desarrollar más, yo la pondría en medio. Vale, adelante. ¿Ok? Adelante. Entonces, ¿qué hemos dicho antes? A ver, lo puedo hacer también con la mano, pero ya que tenemos aquí una cuchara... Vale. Lo vamos... Nada, hacemos un hueco. ¿Ok? Metemos el plantel o cualquier otra planta, siempre le vamos a cubrir del todo. Vale. Incluso un centímetro de tierra por encima de lo que es la plantita. Vale. Siempre. Vale. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podríamos... El pensamiento? Que a mí es una flor... Mirad. Es preciosa. Es preciosa. Es bonita. Nosotros utilizamos mucha flor, como tú bien sabes ahí en la cocina. Entonces, esta es del tipo de flor más grande, pero las hay también con la flor más pequeñita, bueno, colores infinitos. Entonces, a mí me gustaría plantar hoy, pues, las dos que he traído, por ejemplo. Yo puedo plantar la escarola, me hace ilusión. Vale. ¿Y yo qué voy haciendo? Así os ayudo ya ahí. Pues tú, ¿tú cuál quieres plantar? Yo quiero plantar... La escarola, también, sabes que cuando crece... La saco del tiesto, ¿no? Exacto. La tengo que meter aquí, ¿no? Exacto, exacto. Bueno. Entonces, nuestra remolacha, pues, mira, por ejemplo, aquí. Y lo bueno en el huerto urbano, con las lechugas y espinacas, no hace falta esperar a que esté toda desarrollada la planta. Yo, si quiero, me voy sacando cuatro o cinco hojas para hacerme una mini ensalada, ¿sabéis? Es un poco el concepto, no tanto de... Si tienes solo esta maletita en casa, no vas a pretender alimentarte, sino disfrutar. Claro, claro. Jugar. Y ahora regamos con suavidad. Y mientras que Sergio riega, yo te voy a decir qué más podemos sembrar, porque hemos hablado de todo lo que podemos plantar. Podemos sembrar habas. Yo te pediría que, como tenemos ganas de volverte a invitar otro día, que nos dejes cosas para otro día. Bueno, como queráis. Yo encantada. Tenemos un super huerto urbano en una maleta. Fijaros qué fácil es. Eso sí que no lo habíamos visto nunca, por lo menos yo. Y aparte de ser divertido, es bueno, lo podemos comer, disfrutar. Y Sabín, pues muchísimas gracias, de verdad, por esta clase magistral. Nos ha quedado un huequito que le ponemos un apio. Yo tengo aquí estas hermosísimas cocochas de mesluza, pero podrían ser de cualquier otro tipo, un poco de bacalao, lo que quieras. Y si no, simplemente, ¿qué es lo importante a lo que vamos aquí? El pimiento del piquillo, las cocochas, el ajo, el agua de pimiento, muy importante que lo hemos guardado para ligar ese pilpil, aceite de oliva y guindilla. Alío. Venga. Yo mientras caliento el aceite, Javier, tú enseña a limpiar una cococha. Vale. Que muy fácil, pero bueno. Sí, 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 yo creo que... Normalmente igual hasta las dan limpias y todo, pero bueno. Sí, es simplemente que tiene una parte negra, veis que esta es la parte de fuera y esta es la parte del interior. Y lo que hacemos es coger la parte esta negra, que es la piel, y estirar hacia abajo, que esta está un poco dura, pero mira, ¿veis? Sale. Además sale fácilmente, ¿eh? Y así ya la tenemos más limpia y más pulida. Muy bien, Javier. ¿Eh? Súper limpieza. Opa. Opa. Me ha salpicado un poquito ahí. Bueno, aquí la tendríamos, la cococha súper limpia. ¿Veis? Por esta parte es el interior, lo que decíamos, exterior. Vamos a hacer propiamente lo que decimos el pilpil. Y el pilpil puede ser, bueno, en este caso, pues de pimientos. Vamos a hacer lo de pimientos. ¿Qué hago? ¿Corto el ajo? Sí. Vale. Corta el ajo, pero en láminas, ¿eh? Sí. Sí, no muy finas. No muy finas. Muy bien. Perfecto. ¿Qué te parece? Qué bien cortas, Javier. Venga, al aceite. Venga. Bien. Ahí está. Tenemos el aceite. Pintillas. Dos. Porque a nosotros nos gusta alegre. Nos gusta un poquito picante. Vale. Pero podría ser una, ¿eh? Yo tengo una cuchara de madera. Aquí esto es. Hace un ruido, ¿no? Es de la... Sí, sí, es de la inducción. Inducción. Vale. Dame los pimientos, Javier. Perfecto. ¿Cuántos? Espérate. Veréis qué plato más fácil, más bueno y más bonito. Porque lo tiene todo, ¿no? Pon aquí. ¿Cuántos ponemos? Espera, pon ahí. Pon aquí. Apoya aquí. Apóyalo. Vale. Pon ahí. Bueno. Me gusta más así. Ya. Bueno, es que así, pues, de la otra manera puedes trabajar con las dos manos, pero no. Vale. ¿Cuántos quieres? Vale. Pon un par más. Por lo menos, ¿eh? Pon alguno pequeño. Ese, ese, ese. Sí, 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 sí. Este, este. Y uno más. ¿Y uno más? Sí. Vale. Ahí está. Venga. Primero lo que vamos a hacer es, ya veis, tenemos aquí aceite, aceite de oliva, la guindilla, el ajo y ahora pongo los pimientos. Doy un poco de fuerza. Y aceite, pues, bueno, ya veis que hay aceite. ¿Qué tenemos aquí? El jugo, el jugo del pimiento. Todo el agua que suelta el pimiento. ¿Qué es lo que tiene? Pectina. La pectina, que es como una gelatina natural del propio producto. Pectina. Esto nos ayudará ya mucho a hacer el pilpil. Y luego ya, bueno, pues, las cocochas, ¿qué decir? Eso ya, bueno, un lujazo de productos y de plato. Así cualquiera, ¿eh? Sí. Venga, no, pero ¿tú qué te crees? Y la pectina, pero fijaros que es económico. Ya digo, si ahora mismo ponemos el agua de pimiento aquí y lo ligamos, ya tenemos el pilpil, y a mí eso es un plato que ya tal cual me fascina. Ahora, luego el tema de las cocochas es opcional. Que cada uno, el que quiera que las ponga y el que no, que no. Vale, Sergio, te dejo aquí la valletita, ¿ves? A mano. Muy bien. Pero pásale, ¿eh? Pásale. ¿Qué pasa? Vale, perfecto. Voy a traer las cocochas que están en la nevera. Venga. Ya está. Simplemente marcar o sofreír un poco por cada lado. Le he dado la vuelta al pimiento. Y lo que decía Javier de la pectina, normalmente está entre la piel y la carne. Bueno, pues, aquí se ha quedado todo este agua, que es el mismo que he sacado de los pimientos. Ah, bueno, aquí ya está pulida, ¿eh? Fijad qué cosa más bonita. Más delicada, más buena, más sabrosa. Esto es un manjar. Bueno, ahora, como sabéis, vamos. Bueno, ya lo tenemos esto casi. Estas son las que, bueno, ya las teníamos limpias. Como os he enseñado a limpiar una, pues bueno, estas ya las teníamos limpias y en la nevera. Y son fantásticas. Únicas. Yo me acuerdo que, además, yo viví muchos años en San Sebastián y en el norte. Y, bueno, algunos años trabajando por allí. Y yo me acuerdo de las hidrerías que te ponen el chuletón, ese magnífico chuletón, que cuánto echo de menos, con los pimientos del piquillo. Pero de hecho, les llaman cristal. Porque los dejan al horno, los pintan con azúcar o con un jarabe, los dejan en el horno y se quedan crujientes como una galleta. Oh, qué bueno. Uf, es brutal, ¿eh? No lo he probado yo este. Oh, ya te llevaré, ya te llevaré. Pues vale. Hostia, espectacular, ¿eh? De verdad. Me he acordado. Hay que volver. Hay que volver. A ver, venga, perfecto. Ya tenemos aquí el... ¿Estás colocando? No, primero no. Primero las cocochas. Ahora apagamos. Y pon las cocochas. Vale. Por la parte de la piel. Eso me lo ha dicho Javier, es verdad, que es por la parte más grasa. La parte blanca hacia abajo. A cuatro manos. Buah, vaya platazo. Hombre, esto está... Ya digo, las cocochas son opcionales, ¿eh, Ara? ¿Que le da alegría? Pues le da alegría. Jolín, si le da. ¿Cómo no le va a dar? Tampoco no... ¿Que no lo tenemos? Pues le ponemos solo los pimientos y ya está. Y decimos que las de bacalao también dan un buen resultado. Ahí ya está. Venga, una más. Que tengo hambre, tengo mucha hambre. Espera, espera, espera. ¿No? Ya está, ya está. Vale, y ahora, nada, le doy un calentón, sacamos del fuego y vamos a hacer el pil pil. El pil pil es el movimiento, en realidad es un sonido, que el sonido del pil pil sería el chup chup. ¿Y no quieres el caldo o cuando quieres el caldo? Fuera el fuego. No te va a ligar. ¿Cómo que no me va a ligar? Yo creo que tendrías que ponerlo antes. Venga, pongo un poco aquí y luego lo ligamos fuera. Pero me va a ligar, ¿eh? Que ahí has tenido... Que sí que me liga, que lo he hecho yo mil veces. Si esto te liga seguro. ¿Pongo o no pongo? Espérate un segundo que arranque. Vale, chup chup. El pil pil es el chup chup. ¿Qué quiere decir? A fuego lento, chup chup, papá. Entonces ese es el movimiento. Y luego el movimiento también. Venga, ponle el caldo. ¿Cuánto quieres? Espérate. Vamos a ponerlo con cuchara. Vamos a poner... Aquí también hay que equilibrar. Evidentemente para que te ligue lo que hay que equilibrar es la parte grasa con la parte líquida. Exacto. Entonces ahora ya... Yo ya... Es que ya lo quito, ¿eh? Es muy fácil hacer un pil pil. Ya lo veréis ahora. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Joder, Javier. De verdad, ¿eh? No tengas dudas, no. A ver, para. Ya está, casi. Un poquito más de líquido. Ponle un pelín más. Sí, lo veo. Pero ya está, ¿eh? Vale, ya está. Fijaros qué cosa más fácil... Voy a cortar un poco de cebollino, ¿eh? Venga, vale. Yo luego incluso les daría la vuelta a las cocochas para que se vieran más. Pero bueno, lo importante aquí es el pimiento. Y ya os digo, el pil pil pues es solo de pimiento y con ajo y guindilla y nada más. El movimiento circular. Y con paciencia, sin prisa, sin estresarse. Es que ya está ligado. ¿Cuánto he tardado? ¿Un minuto, dos minutos? Nada. Ya está ligado. Ya veis, es muy fácil, ¿eh? La verdad es que no tiene nada y... ¿Te pongo ya el cebollino? Sí, sí, ya está. Yo es que ya no lo tocaría. Es que ni lo vamos a emplatar. Nos lo vamos a comer de la misma cazuela. O sea, de la misma... Vale. De la misma... El mismo recipiente ya nos va a servir esto. Un poquito de pan, así para sucar y de aquí mismo nos lo zampamos. Vale. Pues ya está. Pilpil de pimientos del piquillo con guindilla y con cochas de merluza. Mirad qué plato más bueno. Lo hemos hecho en muy poco tiempo. Homenaje al producto, homenaje al productor. Recuperemos el placer de cocinar en casa. Hasta el próximo programa. Buen provecho. ¡Hasta la próxima! Los hornos serie 8 de Bosch y esta tarde... Bueno, solo los hornos patrocinan Torres en la Cocina. ¡Suscríbete al canal!